El Barcelona ha vivido una cruel y dura estafa por parte del Manchester City Pep Guardiola. Una estafa que alcanza poco más de 128 millones de euros. ¡Una locura! Aquí te contamos todos los detalles y de qué se trata. Ay, jambeteros. Pues qué les digo. No salimos de una cuando ya entramos en otra. Y ahora tenemos que tocar sí o sí el punto de esta estafa. Como bien lo dijimos en un inicio, es cruel y dura porque se han burlado del Barça. Y bueno, déjenme les explico de lo que hablamos. El FC Barcelona ha vivido momentos oscuros en cuanto a temas económicos. Sobre todo donde han tenido que hacer uso de palancas para poder sobrevivir. Además que evidentemente se necesitaban refuerzos para hacer al club nuevamente fuerte. El club buscó jugadores jóvenes que pudieran encajar con el estilo de juego. Y entonces encontró a dos futbolistas del Manchester City. Estamos hablando, obviamente, de Eric García y Ferran Torres. Ambos futbolistas terminaron siendo fichados por el Barcelona. Laporta y compañía ni se imaginaron de la estafa que se llevarían. El primero en llegar luego de muchos rumores sería el defensor central Eric García. Que es canterano de la Macía pero que la abandonó para irse con rumbo al City. En donde parecía que se estaba formando un central de garantías. Decidió no hacer su renovación con los Citizens. Y llegó gratis en verano del 2021 al club Laubrán. Su estadía en el Spotify Camp Nou ha dado más corajes que alegrías. Un jugador que ha dejado bastantes dudas y cuando parece que despegará, nos regala otra falla. Malas marcas a los rivales, penales cometidos y no da nada de seguridad cuando se le ve titular. No porque no tenga calidad, porque sí la tiene. Si no, porque es bastante inestable. Algo que no quieres de tus entrañas. Para el mercado de invierno en 2022 llegaría Ferran Torres, también procedente del City. No hubo mucha resistencia de los Citizens en soltar al español y únicamente pidieron 65 millones por él. Al Barcelona se le hizo un buen trato y aún con deudas y todo el tema, apostó por Ferran. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué poca visión y preocupación se tuvo, gambeteros. Pero bueno, Ferran llegó y siempre ha contado para Xavi, pero sus fallas en momentos importantes y la competencia actual con tantos jugadores en ofensiva han hecho que Ferran cada vez se relegue más a la banca. Hay que decirlo, el City le vio la cara descaradamente al Barça, se burló de ellos. Aún con deudas y todo, se arriesgaron a hacer contrataciones y les dieron a los que menos convencían. Esta situación se notó más cuando el Barça intentó fichar a Bernardo Silva. Y bueno, Silva sigue y seguirá en el City. Con el portugués, el City no se dio ni un solo momento. El club Blaugrana fichó jugadores jóvenes. Ferran llegó con 21, actualmente de 22. Y Eric llegó con solo 19 añitos y ahora tiene 21. Obviamente aún son jóvenes y podrían pensar que aún tienes tiempo de mostrarte y es que eso es un sí y un no, gambeteros. Barcelona no tiene tiempo para jugadores que no se encuentran. Necesita futbolistas que exploten rápido, como Pedri o Gabi. Jóvenes que encajaron y no necesitaron más tiempo. Lo curioso o interesante aquí es que Pep le dio el visto bueno a ambos. Los elogió públicamente, diciendo que eran importantes y unos auténticos cracks. Algo que la verdad es poco creíble, cuando ni siquiera se utilizó demasiado en el City. Es un jugador joven y puede jugar en tres posiciones al frente. No solo en una, puede jugar en tres. Pero jugar en la posición más central es un hombre que tiene un senso increíble. Pues este buen nivel, asertividad y gol no se le ha visto. Ferran costó 65 millones de euros. Cada jugador tiene un contrato de cinco años con el club, ganando por temporada 6 millones 43 mil 472 euros para Eric García y 6 millones 581 mil 999 euros para Ferran. Si sumamos que durante cinco temporadas les deben pagar eso y más lo que costó Ferran, da un total de 128 millones 127 mil 355. Pep y el City le vieron la cara al Barça y los embarcó con dos jugadores que dejan bastante a deber. Precisamente el club lo que está buscando es retribuir y recuperar ese dinero. Y parece que ahora mismo están muy mal invertidos esos más de 128 millones. Ustedes gambeteros, ¿creen que en algún momento puedan despuntar estos talentos?